La ley contra la intolerancia y la convivencia pacífica que debate la Asamblea Nacional Constituyente busca frenar la campaña de odio promovida por sectores extremistas en el país, además de sancionar hechos terroristas que han afectado la vida de miles de venezolanos, como la de Jonathan Jiménez. Veamos. Su vida cambió el 5 de mayo de 2014, cuando cuatro sujetos, en nombre de una supuesta protesta pacífica, secuestraron e incendiaron la unidad de Metrobús que conducía como trabajador del Metro de Caracas. Las quemaduras de tercer grado afectaron 27% de su cuerpo. Eso fue embarcando un último servicio. Llegaron las personas agrediendo que me bajara la unidad. La comida iba a bajar, pero no me dieron chance, lanzaron dos humas, molotó. Una explotó, que fue la que agarró candela a toda la unidad, y me quemé yo. Pero la segunda no explotó, que fue la que me lanzaron encima a mí. Gracias a Dios no explotó. Tengo consecuencias de eso, tengo la pierna toda marcada, los brazos. Y se da un daño totalmente psicológico para mi familia, porque yo tengo bebés, y sufrieron todas esas consecuencias que me pasaron. Confía en que con la aprobación de la ley contra el odio, la intolerancia y la convivencia pacífica, los responsables de este y otros hechos terroristas sean sancionados. Que haya la justicia, que se consiga la persona involucrada a lo que, del hecho, que paguen. Que paguen esto, porque en verdad, no fui yo, a ver más compañeros también, que pasaron por las mismas circunstancias. No quiero que se repita con ningún compañero. Javier Nichirinos, La Noticia.